Doctor, hace algunos días mencionabas que una situación que se está dando en cuanto a la laguna de Jico, que están tirando cascados. ¿Qué nos puede abundar más sobre esa situación? Bueno, se está trabajando. Nosotros cuando se es gobierno, estuvimos trabajando y pidiéndole a la Secretaría de Ecología que de alguna manera hiciera su trabajo de forma muy responsable. Y bueno, pues sabemos que hay varias organizaciones que les encanta tirar el escombro en esta zona de nosotros tan importante. ¿Qué es lo que les hemos pedido? Que nos clausuren. Desgraciadamente, pues ahora vemos y observamos que hasta hay patrullas que están cuidando y resguardando para que pudieran tirar este tipo de escombros. En un principio trataban de echarnos, digamos, como la responsabilidad en la que el gobierno que yo representé en su momento estábamos autorizando, nunca hubo un solo permiso y desde luego tampoco hubo una sola patrulla que estuviera permitiendo y autorizándoles. Al contrario, pudimos bloquear, pudimos hacer algunas acciones. Desgraciadamente el gobierno actual, pues tal parece que trae ahí algún convenio que está permitiendo el poder tirar escombro y seguramente ese es un paso en el que después será una zona habitacional en donde estarían después vendiendo predios autorizados por el gobierno municipal. ¿Esto perjudicaría a los mantos acuíberos? Claro. Esto es una cuenca que de alguna manera la debemos de cuidar y sobre todo son vasos reguladores donde, pues el tema de las inundaciones, pues el valle de Chalco son muy complicadas. Entonces, efectivamente en el gobierno que nosotros gestionamos como 2013-2015, pudimos gestionar ante el gobierno federal, el gobierno del estado, para que trajeran más de 3 mil millones de pesos y podamos entomar lo que es el canal general, es decir, el canal de Chimalpaín, de Acapulco, perdón. Y entonces de esta manera, pues ayuda a que haya la posibilidad menor siempre de inundaciones. Pero al final de cuentas, en el Distrito Federal hay un vaso regulador donde hay una bomba o una válvula donde siempre hay una descarga, donde, pues siempre sabemos todos los que vivimos en el valle de Chalco, está un pequeño lugar ahí sobre la Chalcotláhuac, donde se observa que gotea precisamente un tubo, es una válvula en donde viene y se desfoga el agua del Distrito Federal. ¿Esto qué significa? Que siempre está cayendo agua y se viene de otros lugares. Desde luego, el río Meca, en donde viene de toda la parte alta de la región, pues vendrá a nuestros municipios, y bueno, pues vamos a tener algún caos más adelante, si no le dan realmente la atención y la importancia a que las lagunas de Jico son un vaso regulador y que debemos estarlo cuidando y conservando. Doctor, pero usted ya ha hecho patente a esta denuncia ante el gobierno del estado. Ya está referido, de hecho, estaremos planteando una vez que se inicie el trabajo y los trabajos dentro de la misma Cámara, para poder generar las mejores condiciones para nuestro municipio, pero sobre todo el tema de seguridad, me refiero de la probabilidad de inundaciones más adelante. Entonces, estaremos muy al pendiente y esperamos las respuestas apropiadas para que nuestro municipio y la zona oriente como tal, pues esté respaldada. En próximas fechas nos estarán citando para reuniones de trabajo de forma regional, y ahí es donde nosotros estaremos pidiendo cuentas, qué están haciendo precisamente los responsables de esas áreas.